i Sí, 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 afectuosos saludos Arturo Tavera Bueno y a todos los hermanos que se van incorporando Saludos a todos Bendiciones infinitas Acá estamos Continuamos con Erendilogun Y un poquito de chisme también Continúo Hoy Perdiendo la humildad Si no tener humildad Es decir la verdad Entonces no soy humilde No puedo ser humilde De ninguna manera Y no mi verdad Porque muchos quieren hacer prevalecer Lo que creen su verdad Yo hablo la palabra de IFA Entonces Hoy cuando me desperté En el horario de la mañana Me puse a revisar Y en mi Whatsapp Me enviaron muchos links De directas Y videos Que están haciendo Donde Las perritas chihuahuas Están ladrando Pero donde había que venir a ladrar Era aquí Frente a frente Con el león No por ahí Eso no Así no Así no se vale Pero bueno Cada cual Va a cosechar Lo que sembró Compartan la directa Y vamos a comenzar Con un chisme Una de las perritas Que está ladrando Es Este que tiene Seudónimo Genfree Que se hace Llamar en las redes sociales Como Ovaripote Y algunos lo conocen Como el Zunzun O el Zunzuncito Panameño Alguien me acaba De enviar Algo aquí Pueden verlo Y les voy a leer Algunos fragmentos ¿No? O prácticamente todo Porque esto Lo voy a publicar En las redes sociales Viene de ahí Por supuesto Que se va a ver Al revés Por el Por la cámara Del teléfono Que el teléfono Funciona como un espejo Si se ve al revés Por supuesto Claro hermano Ahora Cuando yo lo publique Se va a ver bien Al derecho Alguien le escribe A El Obispo de este Alguien le escribió Voy a reservarme El nombre De la persona Que estoy seguro Que Me autoriza A que revele Su nombre Esto es un hermano Venezolano Pero no No es necesario Que mencione Al hermano Ese hermano Le escribió A este individuo Y él le dice ¿Qué tipo de clase Buscas? Dicele La persona Según tu conocimiento ¿Cuál me recomiendas Para empezar? Con el Teniendo como fin La práctica Al oráculo De Tirogún Tengo en cuenta Que los versos Son la razón Del conocimiento De Ifai Orisha Lo cual me parece Maravilloso Y En los variables Le dice Ifai Orisha Tradicional Ancestral Es la raíz Y ahí Debemos ir Tengo 15 años De iniciado En Orisha O Patalá No sé si será cierto Esto que tiene 15 años Pero bueno Los que tenga Y a pesar Que el afrocubano Tiene su ciencia Y verdad Siempre tuve dudas Y cosas Que me generaban Más dudas Lo que he podido Estudiar Y profundizar Del tradicional Me ha respondido Muchas cosas Y mi orí Me ha llevado A seguir en esto Es correcto eso Yo también lo hice Por lo cual Lo que haces Y muestras mi mundo Es que parece maravilloso O los dumales Y vos boricha Y vos virumoles Siempre te bendigan Etcétera Entonces dice Tienes que empezar A estudiar Los versos Le pregunta a la persona Perfecto ¿Cómo sería la dinámica? Dice Tú pagas Y te mando la información Bueno Ahí me están confirmando Que tiene 8 Bueno Aquí dice que tiene 15 Aquí está clarito Lo voy a poner todo Dice que tiene 15 años Iniciado con Batara Dice entonces ¿Cuál sería el costo? ¿Cuál sería el costo? Le pregunta a esta persona 100 dólares Por dos versos El Indilogun Más su historia Y el Bo Dándole un mensaje Al cliente Quiere decir Que entonces Lo que escribió En uno de los comentarios Esto en mi página No es mentira De los 100 dólares Por verso Aquí Bueno pues 100 dólares Por dos versos Cada cual puede cobrar Lo que desee Por la información Que imparte Yo Tengo mis honorarios Y todos Los que impartimos Clases Por estos medios Por las redes sociales Etcétera En nuestros cursos Cobramos un honorario Yo estuve sacando La cuenta De los estudiantes Que tengo matriculados En los cursos Vamos a hablar Especialmente Del curso De Ifad Didago Donde imparto 15 clases Mensuales 15 clases Cada mes En días En días Intercalados Es decir Imparto Clases Todos los días Impares Del mes Los que están En el curso Pueden corroborar Esta información Quiere decir Que si yo Imparto 15 clases Y fuese a cobrar 100 dólares Por cada dos versos Con su respectiva Historia Etcétera Porque yo Imparto El verso Con la orientación A la cual va dirigido El itán La historia Por supuesto Este es y fa Como yo lo imparto Es En Yorubá Con su respectiva Traducción Con audio Pronunciado Por un nativo Yorubá También Pronunciado Por mí En muchas ocasiones Acompañado De videos Y de otros Materiales Audiovisual El itán La historia El esbo El acoche Si lo tiene Implícito La interpretación O decodificación Del nombre De los ahu El mensaje Ifá Y los eubo Tabú O prohibiciones En caso En caso Que Los tenga Entonces Yo estuve sacando Mi matemática Que si yo voy a cobrar A 100 dólares Por cada dos Versos De esto O Incluida La narración Por cada clase Me tendrían que pagar Entonces 750 dólares Al mes Porque la mitad De 15 Es 7,5 Es 7,5 Cuando multiplicamos 7,5 Por 100 dólares Nos va a dar Como resultado 750 dólares 750 dólares Entonces Están escuchando Los miembros Del curso Que yo les Impacto Si vamos a guiarnos Por estos precios Me tendrían que pagar Dentro del costo Existe material De apoyo A coche del verso Etc Dice Eso no es Ifa amigo Si quieres todo eso Mejor estudia Ifa Es mi consejo Dice la persona Entiendo Solo estoy Discerniendo Cuando indicas Es vos Y dándole un mensaje Al cliente Como es eso Específicamente Dice El Eribo Es vos es vos A coche es a coche Un a coche no es es vos Mensaje al cliente Es lo que el verso Aconseja Entonces dice Si claro Perfectamente entendible Ciertamente Entiendo Me parece excelente Dice Estos versos Comenzarán Por algún signo específico O cual sería el inicio El le responde Okana Usted irá Cuando desea comenzar Dísele La persona Gracias por la información A que linaje Pertenece usted Seguro que si Estoy interesado Déjeme Finiquizar ciertas cositas Y comenzamos Dísele él Con respecto a La pregunta Que se le hace Dice Mi babá Es Okan de Nije Su babá Es Shangol de Le Shangol Bukuonla Bukuonla Hijo De Sandele Y Buobo El Egun De O De Obo Pero bueno Me imagino que sea De Oyo Que murió Hace unos meses Pertenezco A ese linaje Yo soy Akvache Ocha Del templo De mi babá De Funlande Atetunji De Ileife Porque también Además de que su babá De Oyo También tiene Títulos honoríficos En el templo De Ife Ok Perfecto Muy bien eso Oyo e Ife Son las ciudades Que estudio Estudia Por Oyo Por Ife Eso está muy bien Algo más Dice la persona Excelente Opa Gracias por su información Me corrige Si me equivoco Cada otro De los 16 Solo tendrá Dos versos O usted dicta más Dice amigo Dime algo Vas a tomar Siempre las clases O al final De tu cuestionamiento Me saldrás Que me avisas Cuando tengas el dinero Ya que he visto Muchos Como tú Que preguntan Y al final No toman nada Y no me gusta Perder mi tiempo Dicele a la persona Me corrige Si me equivoco Cada otro De los 16 Solo tendrá Dos versos O usted dicta Algo más Dice el Ipote Los Olorichas No leemos Hasta 16 En Nigeria Solo hasta el 12 Usted quiere Más versos Pues pagará Y yo le proporciono Los versos Pero cuando vea Lo complicado Que es estudiar Acá Verá Que no le quedará Nada De aprender Más de 30 versos El sacerdote Olorichas Debe mínimo Aprenderse Tres versos Desde Okana Hasta Isilá Luego de eso Saberse El verso Del agua La Iru Para el Epo El Otillo El verso De mencionar Los materiales Para el Ebo El verso Del dinero El verso De los puntos Cardinales Versos Para aprender A colocar El Ebo Versos De cierre El Ebo De Iruquere Vamos a hablar Después de eso Eso es Okanazá Hacer un Ebo Iru Lleva años De estudio No creo No creo que Con 100 dólares Aprenderá Todo Yo tengo 6 meses Estudiando El Bodo Yo Y aún Me falta Aprender 5 versos Para finalizar Llámese 24 versos Dícele La persona La persona dice Os valimos De gracias Por su información Y su tiempo Y sé que es Tan valioso Como el mío Disculpe por el Cuestionamiento Como usted Señala Pero sabrá Que en este mundo De América Hay muchos Estafadores Dice Estafadores O sea Que me investiga Para saber Si soy un estafador No muchachos Dejemos la conversación Hasta aquí Dice Yo no estudio Estafadores Para que cojas Un norte Dice Ahí tienen Los sacerdotes De mi linaje Si gusta estudiar Directo con ellos Si se les presta Atención Y Fao Can Y aquí Menciona Mi hermano Lázaro Y dice Fao Can Es babalado Y su culto Es de babalado Mezclado Con orilla No tenemos Linaje Nada parecido Nosotros no adoramos Orúmila Ni usamos Nada de babalado Mi linaje Es uno de los Más respetados Y poderosos Oyo Que conoció El Elegun Kosó Y etc Y bueno En Polipa Es una muela De yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Pero bueno Al final Al final Fue muy Respetuoso Fue muy Pero muy Respetuoso Con esta persona Al ver Que no Iba a acceder A pagarle Los 100 dólares Por cada Dos versos Bien Entonces Este es el chisme Que les tengo Por el momento Se los voy a A compartir Posteriormente En la red Y Voy a comenzar Ya con la directa Esto fue la introducción Voy a comenzar Con la directa Respondiendo Algunos comentarios Que se han hecho En publicaciones Anteriores Los cuales No había visto Están cayendo Muchas preguntas Por ahí Pero no voy a Tener tiempo De responderla A todas Porque Si no La directa Va a durar Dos horas y pico Como la de ayer Cambio el cibo Saludos Saludos Bendiciones Aquí Vamos a comenzar Con la primera Pregunta Bueno Antes de Comenzar Con las preguntas Me gustaría Leer un comentario Aquí De alguien Que escribió Cuando este hermano Vio Que me estaban Atacando Y diciéndome Que yo no tenía Humildad Respondió Lo siguiente Aquellos que me Estaban atacando Buenos días Leyendo los comentarios Siempre sale Alguien A criticar O a dar su opinión Sin saber De que se habla Pero no he visto A nadie Criticar Ni mucho menos Pedirle humildad Al personaje David Alagayú Que especula Diariamente En las redes De que los abonos Saben Y que él es El mesía De la religión Y especulando Yo le puse El señor De la fombra roja Gracias Por tanto Baba Otto Por tanto conocimiento Continúe con su labor Y leo Bien Muchas gracias Hermano Y Fabi Asimismo Todos los pájaros Comen arroz Y el único Que la paga Es el toti Y claro Para donde va La gente Para donde va Vicente Y para donde va Vicente Para donde va La gente Entonces ven Un post En una página Y enseguida Llegan A comentar Y a chismear Sin saber El trasfondo De las cosas Algunos de estos Que me Calificó De falta De humildad Han conversado Conmigo Alguna vez Han compartido Conmigo Alguna vez Para llegar A mi página Y ofenderme De esa forma Pero les digo No me ofenden ¿Saben por qué? Porque es la verdad Yo no soy humilde Yo no soy humilde Yo soy humilde Para con los humildes Pero para quien no sea humilde Yo me convierto En el personaje Más arrogante Repotente Y autosuficiente Que puedan conocer En la vida Ahora Hay una gran diferencia Aquí Yo Soy autosuficiente Suficiente A diferencia De otros Que son Autosuficientes Insuficientes Y bueno Pues al final Todo lo justifica Como que No yo no Yo no quiero guerra Yo Yo no puedo perder Mi igua Con eso Entonces No quieren Venir conmigo Aquí A cámara A perder El igua Pero si lo pierden Haciendo directicas Y haciendo videitos Por ahí Fuera del alcance De las garras Del león Eso sí Ahí sí pueden perder El igua ¿No? O no pierden El igua Ah Porque el problema Es que eso Que hacen por ahí Es igua Claro que también Es igua Lo que es Iwaburucú Es un igua Mala ¿Por qué? Porque es el igua Del chisme Del brete Y de la cobardía Este Individuo Me escribió En el facebook Que era Un acto de cobardía De mi parte Que yo lo hubiese bloqueado Ahí yo le contesté Y le dije Pero ¿Cómo Es posible Que si estés bloqueado Estés escribiendo En mi página? Estés escribiendo ¿Cómo una persona ¿Cómo alguno de ustedes Puede escribirme Un comentario aquí ahora? Por ejemplo El último que tengo Del hermano Leonés José A quien le mando Un abrazo Si el hermano Leonés José Está bloqueado ¿Cómo es posible Que me escriba Un comentario? Yo no conozco Mucho de tecnología Pero creo que No es posible Si una persona Está bloqueada No te puede escribir Digo No sé Si me equivoco No está bloqueado De la mente Pero lo que tienes Que aprender A bloquearse Es el ID Porque lo tiene Bien abierto También Esto se ve A la lengua Se ve Que Tiene más de mami Que de papi Y tal vez Por eso No haya querido Venir a la directa Conmigo Porque como Algunos También dicen Que Además de que No tengo humildad También soy homofóbico Por esa razón No vino conmigo A la directa Y lo estuve llamando Y he llamado A unos cuantos Y he ofrecido Mi número De teléfono En todas Las publicaciones Y nadie Me llama Voy a responder Giovanni Niño Errada Bendiciones Mi querido Hermano Babalorisha Eshu Leti El Eshu Hizo Un comentario Y dice Por favor Baba Oto Quisiera saber Si los Odumeji De Ifá Tienen nombres Celestiales Como Estos De acá Que son Considerados Los 16 Seguidores O adivinos De Xangó O como Comúnmente Decimos Los 16 Odus Principales Me podría Mostrar En que Odus Y Ifá Aparecen Estos nombres Aquí Vemos Claramente La autenticidad De los Odus Eridilogun Baba Bien Acá El hermano Bueno Pues me pasa Un listado Con Los nombres Estos Que él Llama Nombres Celestiales De Eridilogun Donde Bueno Como no los voy a leer Son números Prácticamente Los números Inni Keiji Keta Kering Karon Así Bueno Pues poniéndole Después Wadasha Respondiendo a la pregunta De el hermano Yo No La palabra Esta Celestial Es un poco Cristianizada Un poco Cristianizada Pero Se entiende El concepto Es Con respecto A No Y Fren Morán Yo no Cuedo Lucha Yo Continúo Con mi Tarea Estoy Enseñando Para quien Quiera Aprender Quien no Quiera Aprender Bueno Pues Que no Aprende Nadie Está Obligado Aprender Así Como Tampoco Yo soy El único Exponente De De las Redes Sociales Pueden Ir por Ejemplo A La página De Aprender De Sus Directas También Pueden Ir Bueno A Las Páginas De David Al Gallú Y Del Otro Y Del Otro Estoy Hablando De Los Malos De Los De Los Pésimos No Estoy Hablando De Los Bueno Como Por ejemplo Mi hermano Lázaro Alifado Khan Como Rafael Guzmán Como Otros Muchísimos Hermanos Que Hacen Un Trabajo Valiosísimo No 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 Estoy Hablando De Los Malitos Que Vayan Para Aprender Yo No Puedo Luchar Yo No Puedo Luchar Yo Expongo Ahora O Si No Que Le Paguen 100 Dólares Por Cada Dos Versos A A La Perrita De Panamá Bien Hablaba Esto Que El Hermano Por Favor Quisiera Saber Si Los Tienen Nombres Celestiales Como Estos De Acá Que Son Considerados Los 16 Seguidores Bueno Bien Ya Explicaba Que Con Respecto A La Palabra Esta Celestial Esto Me Suena Un Poquito Como A La Literatura De Osamaro Y Bien Que Era Eddo De La Enia Eddo Quien Bueno Escribió Unos Libros Que No Llegó A Concluir Su Trabajo Se Llaman The Complete World Of Orúmila Las Obras Completas De Orúmila Y Dios Amaro Bueno Pues Ahí Habla De La Divinosfera Y Ángel De La Guarda Y De La Cámara Divina Y Celestial Y Etcétera Ahí Dios Amaro Utiliza Este Vocabulario Yo Más Bien No Me Gustaría Cristianizar La Plática Y Si Decir Que Los Nombres En Odeon En Olm Este Lugar Místico Abstracto El Más Allá Un Lugar Desconocido Un Lugar Donde No Sabemos Exactamente Que Es Aunque Haciéndole La Traducción Caprichosa Una Traducción Adaptada A La Mentalidad Occidental Tratando De Buscar Una Homologación Con El Cristianismo Pues Se Le Dice El Cielo A Orm Y Bueno Celestial Saben De Orm Y Si Los Tienen Su Nombre En Odeon Oruco Taipeo De Orm Así Es Como Se Le Llama En Orm Si Lo Quieren Entender Como Nombres Celestiales Pues Bien Nombres Celestiales Entonces Si Celestial Como Algo Ancestral O Algo Así ¿Verdad? Bien Entonces Dice Un Orin Y Fa Donde Se Mencionan Todos Los Nombres Estos Que Tenían Los Dieciséis Grandes Ordu De Y Dice De La Siguiente Forma Se Lo Voy A Entonar Y Mientras Entono El Canto Pues Ahí Se Va In Mencionando El Nombre De Cada Ordu Terrenal Y El Nombre De Cada Ordu Celestial Si Lo Quieren Llamar Así Aunque Yo Prefiero Decir En Ode Oru Verdad Bo Sin Bo Sin Bo Wa Bo Sin Fo Olu Wa Min E Ji Obe Oru Ko Ta I Pe Ode Orun Boba Bo Sin E Ji Obe Omoni Orrobo Oru Ko Ta I Pe Ode Orun Boba Bo Sin Bo Sin Bo Wa Fo Olu Wa Mi Bo Sin Bo Sin Bo Wa Bo Sin Fo Olu Wa Mi O Ye Kun Me Ye Duk Kwe Kwe Le Oju Mona Oru Gotai Kwe Ode Orun Boba Bo Sin Bo Sin Bo Wa Vo Olu Wa Mi Bo Sin Bo Sin Bo Ba Bo Sin Fo Olu Olu Wa Mi I Wori Me Di E Gok Ko E Wori Oru Ko Ta Kwe Ode On Boba Bo Sin Bo Sin Bo Wa Fo Lu Wa Mi Bo Sin Bo Sin Bo Sin Bo Sin To Olu Wa Mi Odi Me Hid Hid Me Oru Kwe Ode On Boba Bo Sin Bo Bo Sin Bo Wa Fo Olu Amin Bo Sin Bo Sin Bo Wa Bo Sin Fo Olu Amin I Ros Medi A Kwe Ju I Kwe Jo I Kwe 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 Ode On Boba Bo Sin Bo Sin Bo Wa Fo Lu Amin Bo Sin Bo Sin Bo Wa Bo Sin Bo Sin Amin O Wun In Me O Wun Ring Ring O Ruko Taik Pe Ote On Boba Bo Sin Bo Sin Bo Wa Follow Amin Bo Sin Bo Sin Bo Wa Bo Sin Follow Amin O Barame Ye Fid Di Han Ye Fid Di Han Bo Barame Barame Bo Sin Bo Wa Follow Amin Bo Sin Bo Sin Bo Sin Follow Amin O Karamegi O Comfere Hey Ifere O Ruko Taik Pe O Bo Ba Bo Sin Bo Wa Follow Amin Bo Sin Bo Sin Bo Wa Bo Sin Follow Amin Ogundamegi Oguna Da Echa Medgi Oruko Taik Pe O De On Adia Fum Fah Boba Bos 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 Bo Wa Vol Amin Bos 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 Fo Lu Amin Os Amin Afefe Etogiri Oruko Taik Pe O De Orun Boba Bos 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 Bo Wa Vol Amin Bos 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 Ba Bos V Oruhan Or races Fe Des faith All vals Bos There ка resurrected один ago God 3 Ye Or Ped Fall ar Joe L y 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 ¡Gracias! A ver si, estos son los nombres que tenía cada uno de los ordu en Odeon. Por eso es que el canto dice, por ejemplo, ahí se está invocando a que venga la espiritualidad de ese ordu de Orm a Ilai. Entonces, por eso dice, es el nombre que se le daba en Orm a ese ordu determinado. Entonces, sí, hermano, sí están los nombres. Ahí los tienen. Muchísimas gracias, Roger. Igualmente para usted, familia, y todos. ¿Ok? Entonces, aquí hay algo muy curioso, ¿no? Este hermano habla, que dice, él me explica en su comentario que los nombres celestiales de los ordu benidilogun, según dice él, eran los 16 seguidores o adivinos de Xangó, como comúnmente decimos, a los 16 ordu principales. ¿Me podría mostrar en qué ordu y fa aparecen estos nombres? Aquí vemos claramente la autenticidad de los ordu benidilogun, papá. Bien, ok. A mí lo que me llama la atención, les voy a leer, les voy a leer acá, este verso que lo tienen insertado los olorizas, olorizas ishese, dentro del ordu e ioko, y vamos a analizar este verso. Este verso dice, yo no me lo sé de memoria, lo voy a leer, si me lo supiera de memoria lo decía, para que sigan diciendo que yo no tengo humildad, si estudiar y tener conocimiento es no tener humildad, pues entonces todos los que están en los cursos conmigo van a perder la humildad también. Pero no, este no me lo sé, y hay algunos que voy a decir hoy aquí que no me lo sé, porque no tengo derecho a sabérmelo todo. Además, solo tengo 22 años de entrenamiento, me faltan todavía, no sé cuántos. Sí, aquí está, aquí está, quien lo haya escrito, quien lo haya escrito, ya veo que estás ahí, va a valorizar eshu el eti el eti. Está bien, quien lo haya escrito, yo lo voy a analizar parte por parte. Tranquilo, no te desespere, espere, ni te precipite, espite. Dentro de los conceptos de igua, uno de los principales es suru, suru ni babayua, odu y fa, odbe yon, odbe suru, odbe oligun. Entonces mira con calma. Dice, el yoko, ako we, lori le, subonga, fefe nure, ako we lori okuta, subonga, ako konuo, ako we, ni kba aope, awa awo awo jidududu, alaylay, orisha adafung, awo me indilogun odu, ako kono, ni kba ti wong ayo, lati orun, wasi aye, wong kolesoro, wong kofi owo wong shami, wong bere, kwekini wong rubo. Ati oto aope, ni wong rubo, wong koi ba, lori merindilogota, merindilogota, odo, soji iki oku, ati kwe i duro laelae, ulutumare yebuturafung, merindilogun, omore ni shangu. wong bere, bun miela, ati beasa, nako ya, lati enun sinu. Bien, ahora, hay unas cuantas cosas que me llaman la atención de este verso, que ahora me está diciendo usted que lo escribió un alafindioyo ok, según lo que usted pone en el comentario está escrito por el difunto alafindioyo la traducción de este verso dice escribimos sobre la tierra pero el viento lo borró escribimos sobre piedra pero el tiempo lo borró escribimos sobre oque la palma y quín oque, oque, maribu oque la palma y quín estas perduraron para siempre oricha lanzó porque bueno aquí ya está recontradactado que oricha lanzó para los 16 ordu principales cuando viajaban del cielo a la tierra ellos no podían hablar ellos hacían señas con sus manos ellos preguntaron que sacrificio debían hacer y fue ante oque ante oque donde ellos sacrificaron ellos escribieron 256 ordu y esto duró por siempre ordu mare bendijo a los 16 seguidores de Shangó con el don del espíritu de Ela y así la tradición pasó de boca en boca me llama la atención unas cuantas cosas en este verso ya que los versos que yo expongo incluso hasta los versos hasta el verso que expuso y fa y ote el okbongbong de Osobo fue cuestionado hoy por un oricha porque fíjense que ya no solamente es cuestionarme a mí sino también cuestionar al okbongbong de Osobo aquí lo que me llama la atención es cómo si se están refiriendo a los ordu erindilogun en este verso porque habla de oque la palmera sagrada y fa porque el verso habla de merindilogota de los 256 merindilogota de los 256 que yo sepa el oráculo erindilogun no tiene merindilogota el oráculo que tiene merindilogota es y fa o ahora también el oráculo erindilogun me van a decir que tiene 256 ahora no entiendo unas cuantas cosas aquí bueno por supuesto que le hicieron la adaptación y ya no es adifafun ya no es adifafun ya no es adifafun otro erindilogun acoco ni yo chichorrumbo guasi sale ayer no aquí no es adifafun aquí es aquí es adafun claro que es un verso de ifa mi hermano lo que es un verso de ifa eran los adivinos de ifa para shangó los adivinos de ifa para shangó pero esto en ningún momento habla sobre estos odus celestiales que dice o refiere el hermano babalorisha de su latín sea el difunto alafin o sea odumare el que haya escrito el verso en persona el verso yo no estoy cuestionando si lo escribió el alafin o lo escribió quien lo haya escrito lo único que estoy cuestionando y vamos a la parte yorubá que para que no se diga que la traducción en español está mala donde dice odusori y guiope odusori y guiope vamos a la parte donde dice merindilogota y vamos a otra parte más haya dicho quien lo haya dicho este verso no habla de los otros merindilogum ok ya que estás ahí eh es su letía el hecho me haces un comentario aquí que dice le informo que su polémica está siendo analizada ya por varios conjuntos de sacerdotes mayores en Kisi y Oyo no como síntoma de nada sino como preocupación a su ímpetu de hacer ver menos a el dilogum nadie está atacando ni desmintiendo al hermano del video solo se dice que esa es la doctrina con la cual fue entrenado el señor y es lo que él transmite a sus homo y fa pero no es la doctrina que manejamos por nuestros mayores ni por nuestra tradición y espero que igual sea respetado y no generalizado bien se respeta el planteamiento de los demás linajes que no quieren acabar de reconocer de que la literatura que emplean el dilogum proviene de IFA eso se respeta cada cual puede decir lo que quiera sin embargo las pruebas que yo voy a suministrar no indican lo mismo yo yo no soy abogado ni pertenezco al ministerio de la fiscalía pero créanme que en un juicio ellos en Yorubá un juicio un litigio hay que sacar las pruebas y el asesino puede decir que es inocente ahora cuando la fiscalía saca las pruebas el asesino va condenado condenado entonces si el comentario dice que me están analizando los sacerdotes de hoyo y de no sé qué eso para qué eso para meterme miedo o eso para qué cosa es para yo saber no porque ya lo dije ayer que yo me poseo con 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 los espíritus estos que me dan a mí a cada rato yo tengo un difunto que era esquizofrénico en vida y de vez en cuando me da ese espíritu y yo cuando vaya a Nigeria voy ahí al templo ese de Shangó ahí y le caigo apedrada al consejo este completo que se reúna porque si cuando le faltaron el respeto a las Yanifá yo convoqué a los 16 viejitos de Cuba ahora pues convoco a todos estos sacerdotes de Orisha de hoyo también si es a las buenas pues hablamos a las buenas y si a las malas les caigo apedrada les caigo apedrada o ativo porque a mí no se me puede estar amenazando a mí no se me puede estar en esto de que si se está reuniendo el consejo y de que van a analizar porque yo porque tengo ímpetu en querer demostrar una cosa o querer demostrar la otra yo estoy hablando lo que dice y estoy hablando lo que se ve el sol está ahí el sol está en el cielo ese si es el cielo y todo el que lo quiera ver mire para el cielo ahora el que no lo quiera ver que se tape los ojos el que no lo quiera ver que se tape los ojos si los dolorichas no lo quieren ver pues que se tape los ojos no le manden las directas esta mañana ni sigan con el chisme si algunos de los que están aquí no lo quieren ver pues que se vayan de la directa y que se vayan de mi página antes que yo lo bloquee y dejen el chisme dejen el chisme porque esto es sencillo y transparente miren que bonito sencillo y transparente porque mira aquí mismo este el are shango dele shango bukola o laguare me llama loco dice I think this man is bad aquí tengo el comentario se ve virado al revés pero bueno aquí está ahí entonces hice en otro comentario que hizo what is kind of nonsense you lie to the people and you have capacity to post that picture esto fue cuando yo puse la la foto del señor este que murió permítanme decir que cuando yo fui a hacer las publicaciones estas anunciando las directas cuando yo fui a hacer las publicaciones anunciando las directas yo fui a google yo le llamo a google el gran olubo porque ese sí se la sabe toda y cuando voy a google pongo el indilogun imágenes pues bueno ahí me sale oloricha lanzando el indilogun y he tomado tres capturas de pantalla una de una señora que no sé quién es oloricha otra de ese señor de shangor shangor de ley y otra hoy de una yeye o ni de maya y lo puse a modo de llamar la atención en la publicación estas fotos están en google y cada cual puede ir a google y tomar la foto que quiera y ponerla en un lugar haciendo un anuncio porque si no no estuviera en google y si tuviera derecho de autor pues a mí entonces me pueden hacer una amonestación como me la han hecho a veces cuando he puesto algún fondo musical y voy a publicar por ejemplo en youtube y me dicen no no puedes publicar eso porque tiene derecho de autor bueno si esto si este negro feo tiene derecho de autor en su foto pues entonces que me hagan una demanda aquí me dice que él cree que yo estoy loco entonces yo tengo que permitir de que estos olorichas nigerianos me digan a mí loco y me digan a mí que estoy metiendo mentiras yo tengo que permitir eso ahora también ya veo que aquí no hay ningún tipo de respeto entonces quieren hablar quieren hablar de humildad quieren hablar de buscar la paz y sin embargo no la buscan porque como tú vas a querer buscar paz conmigo como tú vas a querer llegar a un acuerdo conmigo como se va a querer reunir el concilio este por allá por hoyo si hay uno de ellos que me está llamando loco y mentiroso ¿me entienden? me está llamando loco y mentiroso yo me lo encuentro como yo y le escupo la cara y le caigo a patar así porque si en Cuba si en Cuba yo era así yo también en Nigeria soy así y aquí en Canadá soy así donde quiera soy así yo soy un pan pero con el que con el que es como tiene que ser conmigo pero si no si no si me vas a ofender si me vas a llamar loco si me vas a llamar mentiroso y si vas a seguir en el chanchullo y en el brete entonces pero bueno como dice como dice como dice Dailer tranquilo paciente pero es que tengo sangre en las venas ¿cómo voy a permitir yo? ¿cómo voy a permitir yo de que alguien en mi página me escriba y me diga que yo soy un mentiroso que yo soy un loco entonces ahora yo me excito en esta conversación y no sexualmente me excito porque yo con los hombres no me excito sexualmente pero si mi temperamento se enerva un poquito porque no es fácil tener que aguantar a estos payasos sean nigerianos sean americanos sean olorichas o sean babalados yo no le permito una payasada a nadie porque yo no soy payaso con nadie cuando yo tenga que decir una cosa a la gente se la digo en su cara en su cara a mi nadie me va a sacar de mi línea nadie me va a sacar de mi línea yo cuando decidí hacer estas publicaciones fue para terminar el chisme porque yo detesto el chisme conmigo hay que hablar así claro conmigo no es por mensajito conmigo no es nada de esto conmigo hay que hablar claro eso de el dime que te direte y el tira que tira este de las redes sociales yo no lo soporto todos aquí saben que todo el que se ha pronunciado en mi contra lo he convidado a venir conmigo aquí a hablar frente a frente y ninguno lo ha hecho solo el viejo Luis Córdoba ahí culo blanco también se llama y ya ustedes saben lo que le pasó ya ustedes saben lo que le pasó a Luis Córdoba y lo que le puede pasar a cualquiera de estos perritos que la hagan si viene conmigo aquí a una directa incluido incluido el Onishangó este de Nigeria para que sepan incluido el Onishangó de Nigeria y otro el hecho también que comentó ahí que voy a hablar de esto voy a hablar de esto entonces claro que lo hacen para eso hermano claro que lo hacen para eso yo sé que lo hacen para eso entonces así que se está reuniendo el consejo de hoyo para instaminar no sé qué no sé cuánto así que se está reuniendo el consejo de hoyo no no me hagan ser irrespetuoso con el consejo de hoyo no me hagan ser irrespetuoso porque quiero mantenerme dentro de el análisis fino estoy en este momento como un abogado no como un guerrero como un soldado de la guerra si tengo que ir a la guerra voy también pero no no vamos a seguir desde la parte fina dice Wilmer Perrosa no tienes que caer en esos comentarios de complot malsano es así como usted dice que es mayor caer los bretes claro que no para nada ningún tipo de bretes mira los bretes míos cuáles son los bretes míos se resuelven de esta forma porque ya que veo que no vienen miren como se resuelven mis bretes vamos a analizando un comentario que me hace otro nigeriano este es vale hecho allá ahí adegumi el hecho de y pone por ahí bueno es laquísimo una carta de amor me escribió este babalorilla dice por favor para la unidad para la unidad pare esta este discurso el indilogum no fue primeramente usado por Oshun ese ordu no dice que Oshun fue la primera en usarlo ok cuando yo empecé la primera directa de esta saga hablé sobre el verso que yo conocía sobre el verso de Oshun que habla de esto ya lo he dicho en varias ocasiones hoy vimos a en un video que puse haciendo otro verso hablando lo mismo en el ordu irete nigeru irete nigeru be a texpa e gul entonces el verso que yo dije es mentira el verso que dijo también es mentira estamos hablando de los acá tengo otro verso más que no me lo sé de memoria que pertenece al ordu Ogundafun Ogundafun dice el verso Atankbara Li abikba Bi o ganjo Adafun Agoniregun Ogundoro Jo Merilero Oshanla Lokojoumou Orumila Musikeji Ogun Musiketa Trango Musikeyan Osun Koryoyomun Okoku Losaya Orumila Koba Lemakba Kinyi Mungon Orumila Agbo Peosun Mungon Eleji Elorubu Orumila Si Ko Erindilogun Fung Owo Ning Wong Fing Dibu Ok Ogundafun Atankbara Fue el que introdujo el nacimiento tarde en la noche Lanzó adivinación para Agoniregun Cuando el iba a comprar Los cuatro días de la semana como sus esclavos Orishanla Fue el primero en escoger su propio día Orumila Escogió el segundo día para él Ogun Era el tercero en escoger su propio día Changofo el cuarto en escoger su día Y así se fueron Escogiendo sus días Los Oroche Olishan Cada uno de ellos Entonces Oshun no encontró ningún día para ella Cuando ella fue a escogerlo Entonces ella decidió Hacerse esposa de Orumila Y compartir ese día con Orumila Entonces Se le indicó que hiciera un sacrificio De sangre en este caso Especifica A partir de entonces Orumila le dio Dieciséis de los Kauri Que él tenía como su dinero A Oshun La historia Nos relata Lo mismo Que la historia que yo conté En Osheturá Similar No es la misma historia Pero es una historia similar De como Oshun Se casó con Orumila Fue a vivir con él Ya que todas las divinidades Tenían sus días Oshun no tenía su día Oshun se casó con Orumila Y Oshun le dijo Para yo Atender a mis seguidores ¿Cómo lo haría? Entonces bueno pues Orumila le da El nilogun Oshun Esto también está en el verso La explicación también está en el verso Mucho más allá De que el verso Día que escogieron Los días de la semana Ogun da fun Es esto De Ifá Ogun da fun En la parte final En la parte final del verso Dice Orumila 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 no manejaba Orumila no consultaba Con el nilogun Orumila preparó El nilogun Se lo entregó Oshun Pero Orumila no consultaba Con el nilogun Es algo Antilógico Que si tú Dominas un oráculo Que tiene 256 Ordun ¿Cómo vas a dominar? ¿Cómo vas a A trabajar un oráculo Que tenga 12 ordun Bueno 16 Si lo quieren ver Como 16 Algunos linajes Hablan los 16 Otros no Otros hablan 12 Como por ejemplo A Cuba Que llevó El linaje De donde se impartió Esto en Cuba Se estableció Los 12 Y Faca y Orde Lo plantean En su video también Entonces Sigan tapando El sol Con el dedo Que El okana Verso de okana De el nilogun Dice Okanasa el eru Okanasa el eru Araseigun Igun oyana Aranse akala Akalajan Babala Ometa Irukele Mefa Agu Olulo Difafun Olulo Olum Bonbon Olum Bonbon Bonbon Eboni Bonigo Se o sin Bebombe Olumbo Tabi Esto Okana De el nilogun Okana De el nilogun Yo conozco Uno similar De okana Sa De ifa Que dice De la siguiente forma Okana Disa Kamugege Lugege Lugege Babala Aguko Igbingo Tara Inazija Awodi Awodi Okpa Shagbadireda Babala Ometa Irukele Mefa Ometa Tia Ometa Ometa And Tia Ometa porque dicen Okana Sa el Indilogun tiene ahora algún ordu que se llame Okana Sa porque en el verso del Indilogun de Okana dicen Okana Sa dice como entregó el Indilogun sin tener conocimiento pero como no va a tener conocimiento de el Indilogun mi hermano si los versos de el Indilogun son de Ifá yo puedo yo puedo entrenar a un Orisha en el Indilogun yo puedo entrenar a un Orisha los versos de Ifá que son los mismos que están en el Indilogun porque este verso de Okana Sa no me venga a decir a mi ahora que no es Okana Sa él sigue ahí él sigue ahí porque porque mira a este hermano le voy a explicar lo que le pasa le voy a explicar lo que le pasa a este hermano dice que es mi tesis bueno es mi tesis imagínate que es mi tesis que dice Okana Sa vamos a continuar verso el Indilogun de Obe o Eyeule algunos le llaman Obe otros le llaman Eyeule Obeka Obeko Ebenkoko 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 Obeka verso tomado de Obeka Obeka Bá Bá metan la Ika sa Ika ba E Yikunle Nikawa E E nu ile la chenikbe de Obeka Métan la y dice el verso el nombre de los ahuos que están aquí Icazá Icazá verso tomado de los dos Icazá verso de Oguaní Oguaní a quien quiera se los puedo compartir Oguaní se obre Oguaní Oguaní Adieda Milogunum Emina Sifoleñí Cafioro Yauro Cafiorotan Adiafum Oguaní 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 y así sucesivamente ¿Por qué el verso dice Oguaní Soguaní ¿Por qué el verso dice Oguaní Soguaní Oguaní Soguaní Yoseba Oguaní Soguaní Oguaní Soguaní Esifá El nombre de la uo dice Osaí o Iguori Verso que proviene de los dos Osaúori Está insertado en Osaú Indilogun Estos son informaciones Hermanos Estos son informaciones que me han suministrado también porque como mismo como mismo estos hermanos que andan por aquí se entrenan con olorichas de Oyo y de no sé qué el lugar yo también tengo acceso a versos de ellos de Indilogun tradicional esto a menos que yo sepa no está en ningún libro porque yo no he visto nunca ningún libro de Indilogun verso de Odí Erindilogun verso Odí Odí Kaka Odí Lele Odí Oya Hay otra forma también que se dice Odí Kaka ¿Qué es lo que se llama? ¿Por qué el nombre de la voz es que yo sepa? Que yo sepa, que yo sepa, que yo sepa, que yo sepa, que yo sepa. ¿Qué es lo que se llama? Está bien, está pequeñito, es más que qué, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, o sea, tiene como siete u ocho, u ocho renglones. Cuando se encontraba en la guerra, en Iponju, que es como la dificultad, etc. Entonces, aquí, el canto. ¿Qué es lo que se llama? Dice Emilio José Pacheco, no sé si estos versos recogidos, donde nombra Okana Sá, etc., es porque tienen también una influencia donde sí se lanza dos veces. No, 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 no. Esto no tiene nada que ver con que se lanza dos veces. Es el verso que está insertado. Por ejemplo, Okana Sá está insertado en Okana en Indilogun. Así como todos los demás. Aquí tenemos... Aquí tenemos... Y después dice... El verso de cuando se partió el pez a la mitad en dos. En Ifa lo tenemos, el verso es de este tamaño así. No lo voy a recitar para que no digan que pierdo la humildad. El objetivo mío hoy aquí no es estar versando como si yo fuera un loro o un papagayo. No, no, no. Aquí tenemos... Lo cambian un poco, pero bueno, el difa, el difa, dice. Después aquí dice... Y tiene otra cosita, pero bueno, el que yo me sé. Después dice... Y así sucesivamente que este canto lo voy a decir al final... De la directa, para que vean a lo que yo me dedico. Y al menos me interesa lo que es. Lo que quieran seguir diciendo. Ok. Entonces... Oshé... Oshé... Tomado de Osheme y Ifa completamente. Aquí tenemos... Bueno. También está... También lo tiene en Eriti lo cum. si, si fuera mira, es que tanto, tanto, mi querido hermano o hermana, no sé si porque el nombre está un poco unisex Sarahi, Sarahi me imagino que sea mujer Sarahi, hermana miren los linajes que tienen una sola tirada hablan por esa sola tirada el linaje que tiene dos, lo hablan por las dos pero no se combinan con Mifah es decir, no tiene 256 combinaciones ok en Egilah en Egilah, en Indilogun miren lo que tienen en Egilah mirenlo aquí aquí lo tienen un poquito diferente bueno, aquí dice esa parte dice aquí no lo dice ok, no hay problema eso se puede omitir en Egilah llamando y en Egilah Cuando yo En angustia Cuando yo por supuesto que ellos aquí no dicen dicen aquí lo cambian después al final dice claro porque ya sería mucho también que también digan eji koko iwori y fácil yo mami como mire eji koko iwori eji koko iwori omorele teminshe eji koko iwori y fácil yo mami ma lovo lovo eji koko iwori omorele teminshe eji koko iwori y fácil yo mami malayarele eji koko iwori omorele teminshe eji koko iwori y fácil yo mami o bimo bimo eji koko iwori y fácil yo mami y fácil yo mami y fácil yo mami eji koko iwori omorele teminshe eji koko iwori lo tienen lo tienen en lo tienen en el yila lo tienen en el yila entonces miren estas son las pequeñas pruebas que suministra la fiscalía mi intención con estas directas mi intención en estas directas jamás fue menospreciar ni vilipendiar ni maltratar ni minimizar ni al oraculo ni a mis hermanos olorisha si lo que yo he expuesto muchos lo han querido malinterpretar ese es su problema ahora ya que empezaron a hostigarme y a ofenderme y a todo ya he tenido ya que traerles esto para restreárselo en la cara de como todos los ordu que tienen en el yilo kum son tomados de ifa porque ifa es el corpus de datos ancestral que almacena la información lo que se habla en el yilo kum también es ifa también es ifa lo que más escueto evidentemente más escueto pero los poemas nacen de ifa nacen de ifa en cuba esto siempre se conoció los otros del yilo kum nacen de ifa y en cuba mismo en cuba no pudieron haber estado tan equivocados los olorishas que llegaron a cuba tampoco esas grandes olorishas como como hay ahí la tuan etcétera que sabemos bien y como en cuba cuando se va a hacer el bol estera que se comienza por owanis 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 y cuando hacen el esbo estera los olorishas dicen okanazak mirari suak batetete okanazak mirari y fa okanazak y fa para eso para eso imparto cursos también a olorishas exactamente claro y hasta el momento los cursos que han impartido hasta a los hermanos olorishas son basados en la liturgia denominada afro cubano que conozco bastante bien el indilogun afro cubano porque todas las historias que están insertadas dentro del indilogun son difa el owanis el owanis del indilogun voy a voy a remitirme a afro cubano a lo que se conoce en cuba que para mí no es tan afro cubano es yorubá las narraciones que se hablan en owanis provienen de owanis owanis las narraciones que se hablan en iroko provienen de oieku meji o ogunda vede las narraciones que se hablan en 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 ogunda provienen de ogunda meji y de ogunda iwori las narraciones que se hablan en irosun provienen de irosun meji y odirosun narraciones que se hablan en oshe provienen de obbeshe de ifa y de oshe meji de ifa narraciones que se hacen en en Obara provienen de Obara Bope de Ifá y de Obara Meji de Ifá narraciones de Obdi provienen de Obdi Meji de Obunda Bede narraciones que se hacen en Ule provienen de Yiobe narraciones que se hacen en Osá provienen de Obbesá porque en Cuba se canta en Cuba se canta es todo besar las narraciones de Mehua que provienen de Obun y Obun Juani de Ifá narraciones de Mejilá las podemos encontrar en Otroponcana de Ifá las narraciones de 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 Agnayú y de todo esto y así sucesivamente permítanme un momentico regreso en en un minuto en un minuto en un minuto Ya estoy de vuelta, discúlpeme la pequeña interrupción. Entonces, bien, me contaba mi difunto abuelo una historia, un cuento de un hombre que va a un establecimiento, entiéndase una tienda, una bodega, como decimos en Cuba, una bodega y cuando llega le dice al bodeguero, por favor me puede dar un pedazo de queso y le señala un jabón, los jabones que había en Cuba antes que le decían jabón candado. Era un jabón y le dice, me puede dar un pedazo de queso y el bodeguero le dice, no, eso no es queso, eso es jabón. Dice el cliente, me va a decir a mí que no es queso si lo estoy viendo con mis propios ojos. Y el bodeguero le dice, me va usted a porfiar a mí que soy el dueño de la bodega, que sé los productos que tengo. No, pero yo lo que quiero es el queso ese que está ahí. El bodeguero no quiso seguir discutiendo, no quiso seguir discutiendo. Le dijo, bueno, ok, antes que me compre el queso, que ya él estaba consciente que es jabón, yo le voy a picar un pedacito y se lo voy a dar a probar. Bueno, pues el bodeguero toma un cuchillo, pica un pedazo de jabón y se lo da a probar. Y cuando el cliente, pues, se come el jabón, dice, está bueno, este queso está buenísimo, pero tiene tremendo sabor a jabón. ¿Cuál es la moraleja que nos transmite esta historia? Que hay gente que cuando se mete una cosa en la cabeza, es eso, y eso, y eso. Y aunque tú le demuestres las cosas con hechos, como hago yo aquí, que yo no vengo aquí a estar inventando, yo vengo aquí a decir lo que está al alcance de todos, y el que no lo tenga a su alcance, bueno, pues, pues que llame a Eric Bordet para que le pague 100 dólares por cada dos versos, y vea que los versos que le van a dar son estos, o similares, ¿no? Porque no quiere decir que todos los versos sean iguales. ¿Entienden? A mí me gustaría que el Eric Bordet que dice que él me había dado a mí el verso y los un mey, porque ha formado un brete con esto. Ese verso lo tenemos nosotros en Ifá, y más completo todavía. Yo quisiera que me dijera qué significa Tarawerewere Atiafum Osum Es que el abo que consultó Ifá para Osum, que se llama Tarawerewere Que me diga qué significa Tarawerewere Porque cuando él me lo mandó, él me mandó el versito, un versito chiquitico ahí, se lo agradecí, claro, está muy bueno, me lo mandó, coño, mira, mi hermano, para que tú veas que yo lo vi y le dije, coño, ese verso está bonito, se parece cantidad a uno que tenemos, Ifá. Que también el abo es Tarawerewere Pero ahora, cuando él me lo mandó, no tiene la traducción porque muchos nigerianos que enseñan, incluso autores de libros, no te dan la traducción del nombre del abo. Ahora, conmigo, conmigo, el que yo le pague para que me entrene, tiene que enseñarme a decodificar el nombre del abo. Si no, no le pago. Porque un verso que yo no tenga en la traducción del nombre del abo, no lo quiero, porque ahí es donde está el núcleo del verso. El núcleo está ahí. Yo veo, me parece, no sé, que ya que valoriza Hesu, Leti, el Hesu. Es la oreja de Hesu. La oreja de Hesu, pero en este caso yo creo que es más la boca de Hesu que la oreja de Hesu. Porque la oreja, la oreja de Hesu debía escuchar. El Eti, Eti Hesu. Ya en este caso este es en un Hesu, la boca de Hesu. No lo veo, no lo veo por ahí. Parece que se perdió. Parece que cuando empecé a sacar todos estos versos o estás por ahí todavía. Dime si estás por ahí. Que le voy a dar un pedacito de jabón para que siga diciendo que es queso. Dice Lázaro, lo mataste y se fue. Eso es lo que hacen. Cuando el barco, cuando el barco se empieza a hundir, las ratas se van del barco. Se tiran al agua. Se tiran al agua. Se hunden el barco a correr. Cuando se le da candela al bosque. Todo el mundo, dale candela a un cajón viejo para que tú veas como todas las cucarachas salen del cajón. Tienen que salir las cucarachas. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no vienen aquí los eruditos de Erindilogun? ¿Por qué no vienen los morenitos de Nigeria? Que vengan a hablar en inglés. No puedo hablar en inglés. No problema. Podemos hacer cualquier conferencia. Podemos hablar sobre... ... ... ... ... No problema. Porque estoy hablando inglés aquí, ... 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 en inglés. ¿Quién es lo que fue? ¿Ustedes hacen eso? ¿Ustedes están en francés o sí? Entonces, conmigo la pelea está un poco dura hay que correr, ¡corre! Como dicen los muñequitos espillos Andé, permiso, ¿que ha tocado ese? Entonces, dice el otro, ¡se oye clarito, clarito! ¡Retirada! ¡Que venga el que quiera! ¡Ah, que no tengo humildad! No puedo tener humildad con esta gente porque no se acaban de dar cuenta de que no pueden tapar el sol con un dedo y que no se fajen conmigo. ¡No te vayas conmigo! ¡No estoy buscando la pelea! ¡No estoy buscando la pelea! ¡Fight con los cristianos! ¡Fight con los muslimos! ¡No conmigo! ¡No conmigo! ¡No conmigo! ¡No conmigo! ¡No, no, no, no! ¡No conmigo! No peleen conmigo, al final adoramos las mismas divinidades. ¡Vayan a pelear conlos! ¡No conmigo! ¡Marco ll man. esto miren esto le informo que su polémica está siendo analizada ya por varios conjuntos de sacerdotes mayores en Kisi y en Oyo ya ustedes saben, entonces se están reuniendo los sacerdotes mayores de Oyo por esto que yo planteo y sin embargo no se reúnen para combatir a los cristianos y a los musulmanes que los tienen ahí exprimidos exprimidos los tienen ahí así miren entonces fájense con los musulmanes y con los cristianos se van a venir a fajar conmigo conmigo que al contrario lo que hago es ayudarlos lo que hago es ayudarlos y se van a fajar conmigo Oyo que injusta la vida yo no no se fajen conmigo yo no me fajo yo lo que hago es es vos como dice Oshemeji como dice Oshemeji y permítanme decirle que ya terminando la directa hoy ya tengo voy a descansar unos días porque tengo un billete de avión ya sacado para ir a Miami a la ciudad de Miami me voy el jueves me voy para Miami voy a estar allá varios días voy a estar trabajando porque mucho más allá de que yo impacto los cursos mucho más allá de que yo puedo hacer conferencias por acá mi trabajo principal es como babalabo entonces me voy a voy a ausentarme unos días porque voy a estar motivos de trabajo voy a estar trabajando y al final bueno el babalabo lo que hace el babalabo no pelea el babalabo no se faja el babalabo lo que hace es sacrificar ratas sacrificar peces sacrificar aves y sacrificar animales cuadrúpedos no se fajen conmigo Olorichas de Nigeria fájense con los musulmanes y con los cristianos hermanos Olorichas de América no se fajen conmigo no se fajen conmigo yo no estoy imponiendo nada yo estoy exponiendo no quieran seguir siendo antibabalabo eso no conlleva nada acaban de reconocer de que la información que tienen en el Itilocum proviene de los Sordos y Fas déjense de seguir repitiendo como papagayo que si se tilú que si Fas no es de Nigeria que si Fas es extranjero que eso son estupideces dejen de seguir repitiendo eso y Fas y Yoruba y Fas no es ni de la República Popular del Benin ni de ningún lado y Fas y Yoruba quiero aprovechar quiero aprovechar dice un hermano francasón que tengo ahí porque nos conocemos a la legua yo ando con mi sostija pero cuando no la tengo hay personas que me ven y enseguida saben aunque no tengan mandil tampoco dice Franel Haseo Lugo la ignorancia es atrevida aboró apoye y triple abrazo fraternal el hermano me hace el saludo como de al lado y saludo como mi hermano francasón si mi querido hermano al final nosotros tenemos tres grandes deberes no es un secreto decirlo aquí hay otros hermanos míos francasones incluido que también es mi hermano en fraternidad donde nosotros como maestros mazón tenemos tres deberes inalienables enseñar al que no sabe abatir al ambicioso y desenmascarar al hipócrita entonces si esos son los tres deberes que tenemos que tener los maestros mazones yo tengo que seguir haciendo este trabajo yo tengo que seguir instruyendo a la persona que quiera saber que quiera aprender como mismo yo me estoy instruyendo porque ustedes ustedes creen que ahora yo todos estos materiales no me los voy a empezar a estudiar no voy a profundizar más en el tema hoy me mandaron información sobre el oráculo de Erin y todo que quiero aprovechar para darle las gracias al hermano Roti Fashe Roti Fashe que colaboró conmigo en mucha información lo invité a que viniera conmigo acá a la directa no pudo venir el hermano porque está trabajando en este momento el hermano está trabajando ahora vi que entró me hizo un saludo pero el hermano es músico está trabajando en sus proyectos además de que va al lado también entonces Roti mi hermano gracias de verdad que sí y tú sabes también como decía mi difunto abuelo San Dame y San Toma sabes yo también te mandé tus cositas y te voy a seguir mandando y tú me mandas y yo te mando porque eso es Ifá eso es esta tradición esto es compartir el que no el que no comprenda eso de de dar y recibir o recibir para dar no puede pertenecer a esta tradición porque uno de los conceptos mayores que nosotros tenemos en esta tradición se llama Esbo Esbo y el Esbo independientemente que se traduce como sacrificio no es nada más y nada menos que la acción de ofrecer algo para recibir algo de vuelta o algo a cambio le ofrecemos a los orillas un animal ciertos materiales pero los orillas deben de devolvernos ese sacrificio que hemos hecho con Iraiku Iraye Iraya Iraoko para las mujeres Iraomo Iraishakun Iraobo con todos los beneficios con larga vida salud con el bienestar económico bienestar de esposas esposos para las mujeres con el bienestar de hijos descendencias seguidores con el bienestar de poder resultar victorioso con todos los bienestares en el sentido general entonces ese es el concepto dar y recibir entonces nosotros Ifá daba y va a seguir dando pero coño no sean arrogantes no quieran tapar el sol con un dedo no 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 dejen este esto esto llegó a Cuba también porque como mismo como mismo están los olorichas antibabalados en Cuba también hay olorichas antibabalados en Nigeria pero esto es desde toda la vida desde toda la vida desde incluso la misma literatura de Ifá hubo divinidades que intentaron pelear con Orúmila y al final todos los que intentaron hacerle daño a Orúmila tuvieron que ir a casa de Orúmila porque independientemente de que ellos puedan tomar ellos hayan tomado la literatura yo tengo algunas preguntas para hacer si el Nidilogun es tan antiguo el Nidilogun es tan antiguo los olorichas hoy en la actualidad consultan a Xangó estos olorichas de Oyo fíjense estos bonenitos de las trencitas que se visten de rojo ellos hoy consultan a Xangó con el Nidilogun y cuando Xangó estaba en la tierra ¿a quién consultaba con el Nidilogun? ah porque Xangó se bajaba el Nidilogun de Xangó para conversar con Xangó Opatala Opatala se bajaba el caracol de Opatala él mismo se lo bajaba el caracol para hablar con Opatala y quién le iba a hablar a Opatala en el Nidilogun Opatala ah no le iba a hablar Olotumare ah entonces los olorichas no me digan entonces que el Nidilogun es el Nidilogun de Xangó entonces dígame el Nidilogun de Olotumare con Xangó entonces el Nidilogun Xangó tiraba el Nidilogun para comunicarse con Yacotala Xangó fue un personaje histórico y Yacotala el Irumole eso me queda claro mi querido hermano eso me queda bien claro conozco bien la diferencia que hay entre Irumole y Orisha pero sin embargo plantea eso en Oyo que en Oyo te van a decir que no en Oyo te van a decir que Irumole y Orisha lo mismo por eso les digo y los Orisha son ancestros divinizados ancestros divinizados fueron personas que vivieron y luego de su muerte pasaron a la condición de Orisha como el caso de Xangó en Okanamegi que Xangó se llamaba Abiafin según cuenta Okanamegi puede ser que en otro lugar digan que tenía otro nombre y ustedes saben como es esto los linajes son muy amplios y hay mucha información lo que yo conozco dice que se llamaba Abiafin Abiafin el que nació en el palacio y que nació un día de Yakutá pero la información que yo conozco dice Adifafón dice Adifafón dice que a Xangó se le consultó y están los nombres de los abos que consultaron y nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar Adifafón Opatala Adifafón Oshun Adifafón Xangó Anifafón todos porque todos se consultaron con IFA todos entonces si Xangó si están los huelzos que Xangó se consultaba con IFA y muchos dicen que no que IFA llegó o yo en no sé qué tiempo ah ¿por qué? porque lo dijo Samuel Johnson en el libro de History of the Yoruba por eso van a creer como lo dijo Samuel Johnson igual que todavía hay muchísimo por ahí creyéndole a Lucas Olu Mildé Lucas Olu Mildé también otro pastor cristiano que hizo una 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 homologación de las divinidades de Yoruba con las divinidades de Egipto y estableció sus hipótesis y todavía hay una pila de gente diciendo que IFA viene de Egipto ya bueno ya esa es la parte del mito que Tella nació con el orduadar en la mano que se dio ya esa es la parte del mito mito porque no puede ser una realidad de que un niño salga de la del vientre de su madre con una piedra en la mano eso no eso no eso no existe eso tenemos que verlo desde el punto de vista mitológico como la Biblia por ejemplo que vemos cosas no se puede tener de una manera literal porque si ahora vamos a creer de que Jesús nació por obra y gracia del Espíritu Santo que no fue José o fue un tarro que le pegó un cuerno que le pegaron María le pegó a José y se había embarazado porque es imposible que una mujer saque embarazada si no tiene a un hombre que la fecunde eso no ha existido pero bueno ok no vamos a cuestionar eso nació con la piedra en la mano esto es parte del mito es parte del mito se respeta el mito porque Ifá tiene mito Ifá está ayer lo expliqué en la directa ayer fábulas mitos y leyendas y los diferentes linajes tienen diferentes mitos y diferentes fábulas incluso hay veces que un linaje puede plantear una cosa y otro linaje puede plantear otra en la próxima directa que le voy a hacer a mi regreso de Miami ya esta va a ser a mi regreso de Miami la directa de Angayú tengo una historia que dice que Angayú es padre de Xangó tengo otra que dicen que Angayú es hermano de Xangó fíjense de diferentes linajes en un linaje tienen una información en otro linaje tienen otra pero Samuel Johnson dijo que Xangó fue a Lafín antes que Angayú y Ifá en la historia que yo conozco bueno en una de las dos no lo dice dice otra cosa pero que en Cuba los esclavos que llegaron a Cuba que trajeron la información de tierras yorubá antes que Samuel Johnson hubiese nacido manifestaron siempre que Angayú era el padre de Xangó entonces por eso hay que ver hay que ver cuando un linaje plantea una cosa y otro linaje plantea otra esto no significa de que un linaje esté mejor que el otro lo que si hay cosas que yo les voy a traer en la directa de Angayú como el Obaer y Bordé que le encanta este es como el burrito ese de Shrek el burrito de Shrek ese que era pregúntame 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 y aquí yo tengo cuando él estaba loco por venir conmigo a una directa se los voy a poner antes de terminar empezamos con un chisme y vamos a terminar casi con un chisme porque dice que me iba a sacar cosas era estaba loco por venir conmigo a una directa y mi hermano Rafael Guzmán a veces si lo puedo mencionar porque ese es mi amigo como menciono a como menciono a Roti Faché como menciona mi hermano Lázaro como menciona a Capieciareo Baja como menciona a mis amigos que hablan conmigo por privado Rafael Guzmán y Huelde Sojún mi hermano mi amigo también Damián me dijeron mi hermano no se te va a ocurrir darle cámara a ese tipo en una directa tuya porque eso es lo más bajo que pueda haber visto en persona este tipo es enemigo del afrocubano completo de todos los hermanos este tipo no goza de simpatía de parte de nadie es un prepotente un arrogante un come ustedes saben y aquí él estaba loco por venir a la directa conmigo y ahí tengo que me decía oye dime por fin cuando me vas a invitar a la directa estaba pensando bien el tema de hablar de Erindilogun y todo eso estaba recopilando ideas a ver que te parece el día que no está que hablar de eso quiero hablar sobre el oráculo de los de 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 cuatro caracoles el oráculo de ocho caracoles el oráculo de doce caracoles y el oráculo de dieciséis caracoles hay más hay de treinta de veintiuno hay de treinta y dos también puedo hablar un poquito del de treinta y dos caracoles ese más Benin y hablarte la diferencia entre cómo lanzan en Benin cómo lanzan en 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 Nigeria hablarte la diferencia de cómo consultan en Leife y cómo consultan en Segin al estilo afrocubano doble tirada y cómo consultan en Oyo y cómo consultan en Leife que son tres tiradas de verte un poquito para que la gente aprovechar el espacio y si me llega la oportunidad de la cámara la gente logra entender las diferencias y bueno darle una buena práctica a Davidcito que del video tuyo empiece a escribir libros o sea que la conversación que vayamos a tener en la directa él empieza a sacar libros y documentos para que tú veas como los rajas porque voy a dar información que en afrocubana sacerdote de orilla sobre el dilogún no tiene tú sabes muy bien que el oráculo del dilogún en afrocubana está muy estropeado está muy estropeado estamos ahí no hay versos no hay historia no hay tabú no hay medicinas y me ha tocado muchos años estudiar para poder enriquecer esa parte bueno esto fue producto de una directa que yo anuncié una vez sobre el dilogún para rebatir algunas cositas del doctor Chiringa David Alacayó que hablaba una cantidad de porquería del dilogún terrible y yo iba a hacer una directa sobre el dilogún el dilogún desde la vertiente afrocubana donde en un momento determinado iba a utilizar algunos matices del dilogún y ese y este individuo quería que no que si me das cámara en la directa para yo hablar de esto para yo hacer esto para yo hacer lo otro nunca hice esa directa del dilogún ni mucho menos le iba a dar cámara ahora cuando yo vi que empezó con el chismoteo y con el brete en otras directas que yo he hecho ya entonces fue donde yo tuve que hacer la convocatoria para que vinieran y como pueden ver no he bloqueado a nadie dije que iba a bloquear no he bloqueado a nadie no he bloqueado el hecho el hecho ese sí seguía por ahí molestando hoy y el otro si yo los hubiera bloqueado todos y hoy no hubieran venido aquí a la directa a molestar la conferencia los dejé para que vinieran para que vinieran a ladrar como perritas chihuahuas y ya y amenazándome que se están reuniendo por hoyo y todo eso morí para allá el viejo ese de Onishango se reunió allá en Hoyo contra Mike Figueredo y se murió a los dos meses a ver se van a reunir en el concilio ese y dentro de dos meses se muere otro moreno eso de Changó allá en Nigeria porque yo hago el bobo porque yo también tengo mis cosas que no son de China yo también tengo ahí mi Algungun y mi y mi y Changó y mi y tengo otro otro y ahora más voy a ir y le doy las quejas era Onishango esto dicen que dicen que yo estoy loco y que se están reuniendo por allá usted verá como se mueren tres o cuatro morenos eso muerte risa si a los viejos esos del concilio mayor de Cuba empecé a hacerle directa cuando se empezaron cuando se metieron con la Yanifá y se empezaron a morir el señor se murió por otras razones no se murió por Mike Figueredo ah porque vos viste acere mira que a ti te gusta el masoquismo se murió allá porque estaba viejo eso es lógico que se murió porque estaba viejo pero se murió y todos los otros esos ahí que ahora se pongan a estar inventando se mueren también y si no se mueren yo voy a Nigeria y le meto tres pedras en la cabeza y ya y los mato así de sencillo ¿me entiendes? pero ya mira yo te di a ti bastantes oportunidades y yo veo que tú eres una chocosa oíste hecho le tiene hecho tú eres una chocosa entonces mira ahora mismo aquí en cámara para que ya tú no vayas a molestar más aquí a la gente porque porque tú quieres seguir quieres seguir diciendo que jabón es queso ¿me entiendes? tú quieres seguir diciendo que jabón es queso y dicen que yo soy el que confunda a la gente que los que confunda a la gente son ustedes y ustedes son frustrados tú mismo te ves Obari Borde y tú se ve que son frustrados yo no sé si tú eres cubano o Obari Borde parece que se enamoró de algún babalabo cubano o un oloricha cubano y el amor no fue concretado y por eso es que tiene la anticubanía y la anti afrocubanía y en tu caso me imagino que sea algo similar entonces yo te voy a bloquear ahora mismo y tú no vas a poder entrar más aquí a esta página ni jugando dile a los sacerdotes esos que se van a reunir en mi contra y me voy a a retirar de una forma muy violenta dígale que yo me defeco en la progenitora que los trajo a este mundo en la de ellos en la tuya y en toda la de aquel que me ofenda fíjense de qué manera más fina lo estoy diciendo para que después no digan que perdí el igua ni que soy aquí y que soy allá yo me defeco en la progenitora que los trajo a este mundo a los sacerdotes de Xangó de Oyó que se van a reunir en mi contra y a todos ok entonces me defeco en tu progenitora y te borro de aquí estas ofensas por las redes sociales no para mí no significa nada esto es para desahogarme porque al final de cuentas yo no puedo hacer nada aquí tras cámara me siento impotente me siento impotente ojalá que yo esté en Nigeria cuando se reúnen consejos en mi contra y se pongan a hablar mal de mí en las redes sociales a que ustedes vean como yo voy a dar y les caigo a patada pero no mejor mira mejor yo cojo y hago así y te bloqueo mira bloquearlo rácata ya está bloqueado se fue del parque uno menos que me molesta para que yo no tenga que ponerme pesado porque yo fui profesor fíjense los que no saben esta parte que puedan verla directa hoy yo fui profesor profesor de escuela que daba clase a los niños el niño que se ponía malcriado en el aula lo botaba del aula yo lo botaba yo era un profesor muy pesado todo el mundo dice el teacher es insoportable yo soy insoportable yo lo reconozco yo soy un profesor muy exigente muy recto ¿me entiendes? y no me gusta la ofensa porque la ofensa es el recurso de los mediocres pero ya cuando yo veo cuando yo veo a alguien tan masoquista ya eso no puedo aguantar no puedo aguantar por eso es que puedo resultar como que tengo maligua y ya he explicado mil veces que cosas igual yo estoy seguro que yo estoy seguro que el Xangó vivo el Xangó que existía o Gung o cualquiera de esas divinidades no iba a permitir que nadie le llamara loco en su cara como este como este se puso intensa si Ando se puso intensa la muchacha tuve que sacarla ¿me entiendes? entonces el Xangó no iba a permitir que nadie le dijera loco como yo tampoco puedo permitir que nadie me diga loco ¿me entiendes? porque eso es una ofensa decir que estás loco es una ofensa entonces ya yo me retiro porque el babalajado tiene también que dedicarse a sacrificar y este fin de semana voy a Miami a hacer sacrificios a trabajar etcétera entonces el babalajado no pelea ya el babalajado lo que hace es bloquear a la gente bloquear a la gente cuando lo molesten y ya y en un momento determinado cuando se vea un poquito vea eso se defecan la progenitora de aquellos que le intentan faltar el respeto y así ya sencillito así sin mucha alteración entonces como dice Agorumilafunab babalolongo y acuaro inteligencia y agilidad con esos detractores claro que sí entonces nos vemos dentro de diez días más o menos Queche olongo Olongo Chese Duoleja Och chese Olongo Olongo Bopa Tafal O le 그리고 Chese Olongo Olongo Chese Duoleja Och Chese Olongo Olongo Chese Boba Da Faoleja Chese Olongo Olongo Chese Edu Oléja Dice Howard González Okunda Irete dice que el que no tiene mala intención No se preocupa por nada Entonces, claro que si mis hermanos No tengo mala intención Por tanto no tengo de que preocuparme Dice un refrán Que las palabras Bonitas Casi nunca son sinceras Las palabras sinceras Casi nunca son bonitas Por eso es que a veces Mis palabras no resultan bonitas Pero si van con tremenda Sinceridad Con tremenda sinceridad Incluido a veces cuando en un momento determinado Puedo Ofender a alguien Pero Tanto mi enseñanza Como mi ofensa A quien se la merezca Va de una manera sincera Y créanme que Cumplo Cumplo Nos vemos Nos vemos dentro de 10 días Vamos a refrescar todo esto ya Y el que siga chismeando Por la página Lo bloqueo Y lo bloqueo Y lo bloqueo Ya Los quiero Cuatro Puedo Hacer De